¡Hola a todas! Bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Nuria y mirad, resulta que se estaba aquí grabando intro para otro vídeo que ya habréis visto, que es el vídeo que preparé junto a BASICREA con la colección de Pega Pabelo Tijeras y en eso que me ha llegado una caja espectacular. Una caja súper chula, llena de las novedades de Kimidori para los próximos meses. Novedades con las que voy a trabajar y os voy a preparar vídeos y tutoriales súper guays. Así que he aprovechado que estaba aquí delante de la cámara para grabaros esta intro y deciros que ahora mismo me pongo en la mesa y os enseño lo que viene en la caja que me acaba de llevar. Bueno, como os decía, me llevo una súper caja de Kimidori y quiero enseñaros un poquito todo lo que había en el interior de esa caja. Son colecciones que vamos a utilizar en próximos proyectos aquí en el canal, pero que a mí me hizo una ilusión especial porque sé que hay más cosas de lo habitual porque fue mi cumpleaños y fue el regalazo que el equipo de Kimidori me quiso hacer. Así que os voy a ir enseñando todo lo que había y así lo vamos viendo puntitas. Mirad, lo primero y como siempre que compramos en Kimidori es esta tarjeta y la palabrita de madera que en este caso es la palabra amor con el sobrecito que yo la verdad que siempre los uso estos sobres, los guardo y los utilizo porque me van genial. Y aquí está, bueno, pues eso, la tarjetita que es una monería que se va directa al Project Life. Lo siguiente que había es esta maravilla de aquí, es una obra de arte, bueno son tres pequeñas obras de arte que son estos sellos de Dreamland Crafts, Dreamland Crafts, es que yo he oído el inglés, bueno pues hablamos de esa manera. Y mirad que cosa más bonita, este niño columpiándose con el perrito conejo, el pajarito es una monada, esta niña con su paraguas me parece divina y esta parejita es que son una monería y estoy deseando estamparlos y pintarlos. Son sellos acrílicos, ya veis el tamaño que tienen, es un buen tamaño y son unos dibujos maravillosos, trajeron un montón de modelos y yo creo que están volando, si no han volado todos ya. Estos y los de Stampin' Vela yo creo que son mis sellos favoritos del mundo. De Stampin' Vela tenéis un montón también en la web de Kimidori que han traído nuevos y yo estoy deseando hacer un poco de ucha para traerme unos cuantos para casa porque son maravillosos. Y ahora voy a ponerme con las colecciones porque hay unas cuantas colecciones de estas nuevas, de las que acaban de presentar en el chat y que han ido llegando a Kimidori y quiero que las vayamos viendo. La primera que os voy a enseñar es esta de aquí y es de Pinkfraise Studio. Es la colección Joyful Day y mirad que tonos tan bonitos. Hace tiempo que no trabajo con Pinkfraise, desde que salí del ET, desde que tuve a Pau y dejé el equipo de diseño porque no me daba la vida. Y mirad que cosas más bonitas y que colores. Lo primero de todo que os quiero enseñar son los clips estos que son una monada, decorados súper bonitos. Luego están estos adornos que es un set variado de adornos múltiples. Tenemos desde Namel Dodge a pegatinas en 3D y los botoncitos estos que son una monería y perfectos para el último detalle de cualquier mini álbum. O cualquier layout o cualquier otro proyecto de scrap. Luego están los die cuts que son estos de aquí que vienen en colores pastel y con oro. Con foil dorado. Y tenemos tags, florecitas, coronas. Tenemos como notas, tenemos etiquetitas para poner palabritas, para poner un poquito de journaling. Un poquito así de todo. Que la verdad que son súper bonitos. Y los colores así pasteles combinados con el mostaza y con el azul marino. A mí me encantan. Luego están los chipboard que son estos marquitos de cartón con las florecitas. Que ya veis que combinan súper bien con los die cuts. Que yo creo que vamos a hacer algo súper chulo con esto. Y con estas palabritas puff y tanto con las palabritas que son estas de aquí. Como con el abecedario. Ambas vienen a dos caras. Con palabras distintas. Mirad que color tan bonito este del fabulose. O fabulose o como queráis llamarle. El rosa este me parece súper súper acertado. Y este otro también. Y combinados con los mostazas estos creo que queda increíble. Y este abecedario que viene a dos caras. Con un montón de letras que también son puff y que son una monería. Y estos son los papeles que los voy a pasar así más rápido. Para que el vídeo no sea eterno. Y que los podáis ver todos bien. Son muy bonitos. Aquí no están todos. No están todos los de la colección. Simplemente están los que más me gustaban a mí. Y nada. Aquí los tengo para trabajar en algún proyecto súper chulo con vosotras. Así que nada. Vamos a verlos rápidamente. A continuación quiero enseñaros esta otra colección. Que estas son de... Esta es de Pink Paisley. Y es la Literal Venture. Que es su colección de niñas y bebés de este año. Que es súper bonita. Viene como en dos gamas de colores. Una gama más rosadita pensada que es para niñas. Que me tiene a mí ya esto un poquito harta. Lo de los rositas. Y una gama más pensada en nenes. Que es más azulita. Esto en Estados Unidos ya sabéis cómo son. Y creo que por los restos van a venir separados los colores. Yo cogí la gama de azules porque la rosa era muy de princesa realmente. Y me gusta mucho más esta. Incluso creo que si tuviese una niña hubiese tirado por aquí. Y con estos animalitos. Con los marcos, el tren, la montaña. La verdad que me parecen una monada. Y los animalitos que vienen son súper súper preciosos. Como podéis bien ver aquí. Y luego está el abecedario que es así de chipboard. En estos tonos verdecitos, azulitos y como en tostados y en grises. Que son súper bonitos. Vienen las dos caras también. Y con todo esto. Y ahora voy a enseñaros los papeles. Ya veréis que hay algunos que están en el equipalente en rosa y en azul. Aquí sí que están todos los papeles. Porque hay algunos que me gustan mucho. Y me da igual que sean de color rosa. A mí me encantan. Esto ya me diréis vosotros si tiene que ser de niña. Lo de siempre. Por un lado decorados con tarjetas. Y por otro con dibujitos. Voy a pasarlos todos para que los veamos así rápidamente. Son preciosos los papeles. La verdad que a mí me gustan muchísimo. Parecen súper bonitos. Y haremos un mini bien chulo para nuestros peques. Con estos papeles y estos adornitos de aquí. La siguiente colección que os voy a enseñar es esta de aquí. Que es la última de Amy Tangerine. Se llama Stay Sweet. Y efectivamente es una colección súper súper dulce. Pero dulce a nivel delicioso. Mirad. Os voy a enseñar primero este libretito de pegatinas. Vienen un montón de pegatinas. Y mirad. Aquí lo podréis ver mejor. Vienen dos abecedarios. Este de aquí más pequeñito y este con las letras un poquito más grandes. Vienen pegatinas en foil. De hecho creo que este es en foil. No lo he abierto. Pero creo que es en foil. Y vienen pegatinas decoradas en foil. Transparentes de palabras. De dibujitos. Y yo este libretito me lo voy a reservar para el bullet journal. Porque me encantan en este tipo de pegatinas para mi bullet. Así que me lo voy a dejar apartado. Y lo voy a poner en el bullet. Que es... Bueno es que son súper chulas la verdad. El doradito es así en rose gold. Y es que es divinísimo. En rose gold también viene este abecedario. Que es de foam con cobertura de papel por encima. Y vienen dos tipos. Este que es en foil. Y esta mitad que es en purpurina. Y por el otro lado lo tenemos invertido. Así tenemos los dos tipos de abecedario completos. En purpurina y en foil. Y es chulísimo. O sea me encanta. También tengo los Cine Mell Dots. Que están en forma de corazón en esta colección. Y la verdad que son unos colores súper súper chulos. Me encantan. Y los die cuts. Que vienen aquí un montón. Con foil también en rose gold. Y estos son los dibujos que podemos encontrar. Ahí bueno. Desde frutas. Cosas del lifestyle. Estilo de vida. Hay tags. Hay tequititas. Hay un poquito de todo. Y la verdad que vienen bastante completitos. Y son perfectos. Bueno pues para los papeles. Que los tenemos aquí. Aquí están todos los de la colección. Hay un montón de papeles. Y os los voy a enseñar. Para que los podáis ver. Y decidir cuáles son vuestros favoritos. Mirad. Hay unos cuantos de tarjetas. Y todos los demás decorados. Y son espectacularmente chulísimos. Música. 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 Y esta última es la de Jen Hudfield, se llama Chasing Adventures y me parece súper chula para prepararnos nuestros diarios de viaje de Semana Santa, de estos puentes que vienen ahora en primavera, incluso las vacaciones de verano. Vienen diecats, bueno yo tengo los diecats, las palabras de Zikers y las pelatinas aparte de todos los papeles que quiero que veáis. Mirad, los diecats son estos de aquí que los podéis ver aquí detrás y viene una combinación de playas y todo más caribeño, más veraniego, con un poquito de montaña, un poquito de ciudad, con estas chicas que están, bueno pues eso, playeras, montañeras, campestres, viajeras, un poquito de todo. Y la verdad que son unos diecats súper chulos que vienen combinados con foil dorado en esta ocasión, son muy chulos. Luego los zikers que vienen a dos caras, son zikers de palabras y algunos con adornitos como podéis ver y son de foam forrado en papel, que a mí me gustan más que los de cartón porque los de cartón se despegan y estos no, estos se quedan bien pegaditos. Y aparte tenemos una cierta flexibilidad que a mí me gusta mucho y con todo de palabras relacionadas con el disfrute y las vacaciones. Las pelatinas que ya las podéis ver aquí, que vienen, son parecidas a los diecats, vienen algunas cosas distintas pero se parecen con motivos de montaña, de playa, de ciudad, incluso cactus desérticos y la verdad que a mí me gustan mucho, mucho. Creo que son perfectas para prepararnos eso, nuestro súper diario de viaje. Y ahora los papeles, hay algunos de tarjetas y los demás son decorados y os los voy a ir enseñando todos para que los podáis ir viendo y escojáis vuestros favoritos o los que más adecuan a vuestro viaje. Y hasta aquí todo lo que había en esta caja que me dejó alucinada cuando la abrí el día de mi cumpleaños. Imaginaos qué nervios, qué emoción, qué ilusión y qué todo cuando recibes algo así. Y espero que os gusten mucho los proyectos que tengo ahora mismo en mente y lo que va a ir saliendo de todas estas colecciones. Yo de verdad que tengo muchísimas ganas de ponerme a trabajar con ellas. Espero que a vosotros también os vaya a gustar mucho. Y yo creo que ahora lo que voy a hacer va a ser relajarme estampando estos sellos y pintándolos, coloreándolos con copics, con acuarelas y con lápices, un poquito, con todo. Tela marinera, todo lo que había en la caja y yo estoy todavía alucinando. Cada vez que llega una de las cajas del DT es para morir de amor. Hay un montón de cosas súper chulas que vamos a ir trabajando en las próximas semanas y que yo creo que os va a encantar todo lo que va a salir de ahí. Así que nada, que no me enrollo más, que me voy a poner a trabajar ya mismo a pensar qué hago con todos estos materiales. Y lo único que me queda es recordaros que si no queréis perderos nada de nada, os suscribáis a mi canal o al de Kimidori, en el cual saldrán parte de estos tutoriales. Que le deis a la campanita si queréis que Youtube os avise cada vez que haya nuevo vídeo. Y sobre todo, si el vídeo os ha gustado, dadle al like, un pulgarcito hacia arriba. Y recordad que tenéis que ser súper felices, que tenéis que crear cosas bonitas sin control y que os espero en el próximo vídeo. Y que os mando un besazo enorme. Adiós. Adiós.